No sabíamos esta historia como tu vida, tu vida en la vida Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo quería En todo pie, saca de sabor, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo quería Sin poder en tu piel, yo soy tu oferta No sabía, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo quería ¡Gracias! ¡Gracias!